Hola amigos que tal estamos y hoy toca el primer análisis serio de la temporada 2023 tenemos por fin, aquí llegó nuestro nuevo generador Anker 757 ¿lo vemos? venga vamos a verlo vamos a ver de cerca el embalaje y vamos a ver qué trae dentro este Anker 757 básicamente vamos a verlo por este lado, aquí lo veis mejor, esta es la frontal Anker 757, potencia de inversor 1500 vatios y batería de 1229 vatios hora garantía, aquí lo veis, 5 años, serie 7, tiene un sistema de carga rápida de 1000 vatios creo que tardía una hora entre el 10 y el 80% la vida, la batería nos garantizan 3000 ciclos de vida y ojo, 10 años de servicio o 50.000 horas funcionando, que es una barbaridad y luego la estructura interior está hecha de aluminio si vamos por un lateral aquí veis que hay una fotografía de cómo está abierta por dentro de cómo se ha fabricado y para atrás ya nos explican pues básicamente cuatro cositas pues eso, tiene dos USB tipo C bueno, vamos a verlo con detalle no vamos a verlo más y vamos a abrir el equipo venga, vamos con ello pues ya lo hemos sacado lo primero manual de instrucciones en español por favor, Bluetti, señores de Bluetti hagan esto no hagan una tirilla en inglés aquí están varios idiomas caja de accesorios y creo que hay una sorpresa porque esto en una marca viene como de serie viene opcional esto que es oh my god es una funda esto de Bluetti en Europa cero patadero y EcoFlow lo vende pero como accesorio y una cosa de estas de 35 euros no baja se taparía por encima imagino que el equipo no lo he probado imagino que será por aquí al revés y se cierra por abajo y no tiene más y lo guardamos más cosas que vienen en la caja esto os va a gustar un enchufe ¿por qué? porque esta unidad el cargador va integrado como hace que que Bluetti de nuevo señores hagan la gama media con el cargador de pared integrado dentro del equipo aquí está solo el enchufe más cosas que os va a encantar porque este equipo se diferencia de otros bueno aquí tenemos la toma para cargar con el coche mechero y la entrada que tiene es la que se llama XT60 y esto es lo que más os va a gustar porque esto no lo he visto en ninguna marca cable solar por cierto EcoFlow la serie River 2 estos cables son opcionales de serie bueno pues ¿qué es esto? un cable solar de 1 a 3 ¿por qué? porque la entrada solar de este equipo admite 300 vatios y dice que puedes conectar 3 paneles de 100 vatios el desfriador es un cable una especie de ladrón para unir 3 paneles en serie A1 la entrada máxima solar son 30 voltios y 10 amperios pues este cable ya veis que tiene pinta de medir 3 metros pues aquí está esto en EcoFlow ahora mismo es un accesorio opcional viene incluido no el de 1 a 3 sino el de el de XT60 AMC4 o a Anderson hay que comprarlo aparte aquí viene incluido y el equipo vamos a ver el equipo de cerca construcción de plástico dos empuñaduras arriba frontal con todos los equipos lateral este y el otro lo que tiene son salidas de ventilación la construcción se ve muy robusta por atrás una tapita para que la entrada de cargador va integrada Blue Yeti por favor a ver si la hacéis en la gama media y la entrada solar o de mechero ya veis que admite hasta 30 voltios 10 amperios y aquí tenemos un botón de si hay que sobre descarga para realizar para que funcione mejor el equipo sin la sobrecarga y en el frontal vamos a verlo lo que tenemos un display grande con porcentaje Blue Yeti no hacéis esto a la gama media solo barritas aquí tiempo que nos queda descarga muy fácil tenemos una luz tipo LED que tenemos tres posiciones esta baja con dos voltios de consumo las siete con tres y con cuatro veis como va subiendo la intensidad y apaga no tiene modo eso es una chorrada tiene modo para ahorrar energía aquí lo veis que nos lo indica cuando pulsamos salida de doce voltios la conectamos siempre tiene una pulsación los bordones son metálicos tiene una presencia estupenda salidas USB tipo C dos una de cien vatios y otra de sesenta vatios y cuatro automas USB tipo A salidas alterna dos vatios de descarga mil quinientos pico de dos mil cuatrocientos vatios quiero que lo escuchéis a ver si voy a hacerlo yo creo que se activa un relé vamos a escucharlo ¿habéis escuchado? apagamos y el relé se apaga ahí no tiene carga inductiva arriba otra tontería de la gama media baja esto no lo lleva no lo hace falta a bote de bronto la impresión que me da construcción muy muy sólida un gran display y verla veremos como ahora nos va a ir de suplicar lo que consume aquí lo vamos a ver con esto aquí lo que entraría de carga solar no tenemos ahora de momento carga solar porque estamos de tarde y el tiempo que nos queda cosa que en Blue Yeti a la gama media no lo hace ¿qué echamos en falta? pero creo que no va a hacer falta pues otros modelos como por ejemplo Blue Yeti o Go Flow pues tienen un interruptor de continua de los USB pero aquí simplemente enchufo este móvil y voilà veis aquí que ya marca y aquí empecé a marcar ya eso es 10W y salida y lo que me cae de batería veis que se va ajustando 70,7 horas hablamos de horas y aquí ya indica la carga 7W en fin más o menos voy a probar con otro móvil que tengo por aquí este es el que uso actualmente este que os decía que tiene teclitas pues ya veis 4W muy poquito este no tiene carga rápida como el otro 3W en fin también está cargado al 95% y seguimos con las pruebas de potencia esto es un calentador que creo que marca aquí la potencia 2000W Zepotec ahí lo veis 2000W no sé si lo veis de cerca ahí bueno vamos a probarlo vamos a enchufarlo a ver que pasa lo encendemos y te voy a marcar aquí ya esto está marcando 25 grados baja una hora esperamos que marque el consumo entre nada auto ahora aquí lo vemos ya veis ha arrancado el ventilador consumo 943W evidentemente ya nos queda 0,6 horas de consumo y esto ya sale calorcito está puesto a 25 grados no puedo levantarlo porque tiene un sensor que cuando se apoya pues no deja de funcionar pero aquí lo estáis viendo consumo no de 143W pongo en automático de nuevo 1886W y veis que no se apaga lo habéis visto el pico no estáis viendo el pico y aquí sigue no se apaga 1500W de inversor y tenemos 1886W ahí lo estáis viendo y no apaga aquí lo veis esto sigue sacando calor va ahora bajando 1500W creo que es una prueba de fuego evidentemente tiene que bajar mucho más el display la calidad es enorme los los dígitos son grandes sí que es cierto que es pequeño el de consumo pero el porcentaje o la hora pues yo esto lo veo muy claro a 50 Hz vamos a realizar la carga con el cargador que me han integrado lo veis es bajar la tapita y enchufamos el cargador y vamos a ver que nos marca aquí tenemos ya 655W 997W aquí lo podéis ver vamos a darlo más de cerca para que lo veáis mejor este 4 97W y sin ruido ojo esto en Bluetti 200W EB55 EB70 bufa que no veas y por supuesto el de 500W del ácido 200P y Max también suena aquí no oigo nada silencio absoluto ya veis que está entre 995 y 997 estable y ningún ruido de carga esto en la marca de Bluetti es inevitable ya sea la gama media la gama alta cargador exterior con ventilador aquí ya veis 1200W y silencio absoluto no hay ventiladores resumen final de este Anker 757 que nos ha gustado el diseño es que nos encanta esta línea tan horrorizada esta es la más freadores azules doble empuñadura para subirlo pesa 20 kilos 1500W de capacidad de basa inversor pero hemos demostrado que puede con más de 1800W en continuo sin apagarse batería de 1229Wh y sobre todo un display muy grande muy claro con cosas que no trae otras marcas como Bluetti porcentaje de batería tiempo restante esto lo trae una luz frontal que esta gama media entre las marcas no lo trae con tres posiciones sin la luz SOS que es una tontería no trae carga inductiva otra cosa que en dado poco yo le veo mucho sentido dos USB tipo C1 de 100W 60W cuatro USB-C salida de mechero 120W esto es común a todos los equipos y dos salidas es Chuco de 1500W que hemos visto que puede perfectamente con 1850W aquí lo hemos visto batería litezo de refresfato 5 años garantía 10 años de funcionamiento o 50.000 horas funcionando y los accesorios que nos ha encantado pues una funda esto en otras marcas es un accesorio opcional y cuesta mínimo 35 euros que viene incluido manual en varios esquemas español incluido cable de carga de coche y esto nos me ha encantado un cable XT60 para las placas soleras para poner hasta tres un ladrón en serie de tres en uno esto tampoco lo encontraréis en muchas marcas para mí es un equipo ganador es el que ganó el año pasado el premio al diseño internacional 2022 que lo sepáis Anker 757 de los bajos pongo en la descripción que tiene nuestro operacionador Win Spain para que podáis comprar su precio son 1700 euros quizás sea un poco alto pero merece la pena por lo que yo he visto presentación robusta del equipo esto yo no lo encuentro en otras marcas y como he dicho anteriormente lo veo muy idóneo para aquellos entornos donde puede sufrir un equipo de golpes porque lo estáis cargando o cargando un coche etcétera porque lo veo muy a gusto que es esto plástico aquí dentro hay en la estructura aluminio pues bien chicos con este análisis no en profundidad pero sí de carga con ese ventilador que nos ha chupado casi 1800 vatios de potencia y este equipo ha aguantado yo creo que es la mejor prueba de fuego para este equipo que presentamos el mercado español Anker 757 así que me despido hasta el próximo vídeo por supuesto de hacer me gusta caja de comentarios para preguntas y por supuesto a subirse al canal y campanita de avisos que si no nos os avisa de las novedades os esperamos en el próximo vídeo adiós